Hola chicos, bienvenidos a otro video, otro unboxing, en este caso el álbum de Suga, D-Day Sé que estuve un tiempo inactiva, pero tuve unos problemas, así que pronto también verán el unboxing del álbum de Gizzo Así que, comencemos Tardo un poco en llegar este álbum, el de Gizzo también tardó hoy bastante Por eso es que aún no lo han visto, pero ya lo tengo grabado, solo falta editarlo Aquí hay un, con D-Day Otro, un par de burbujas, bien protegido Con cuidado de no romper nada Un lado ya, y de la otra Falta aquí Con cuidado de hecho Aquí Ok, ahí está ¿Verdad? Y aquí los tenemos, por fin Miren que bonito Ay, se me va a ver un pedazo ahí Que cosa más mona Están tan bonitos Bueno, enseño acá, pero ya no se ve Tan precioso Ok, vamos a iniciar por este Este Porque No se ve más pequeños Y está muy bonito Ahí vamos Con cuidado Y aquí, vamos Ay, está Vemos las letras de las canciones el formato que utiliza está muy bonito miren eso no enfoca no lo enfoca se niega a enfocarlo pero ahí se ve wow vamos a fotocard ay que mono mirenlo que bonito no enfoca se niega a enfocar no enfoca ay ha enfocado mirenlo que mono let's see uno wow que bonito el concepto de este álbum me encantó el video todo fue más de lo que esperaba y me encantó todo y hasta ahora el álbum va super eso no esto no lo hemos abierto cuidado chicas cuidado soy malísima en esto hay baja y barba tarán ok vamonos con este con esto para acá y ahora donde podemos con mucha cuidado con mucha cuidado que bonito que bonito con tranquilidad a ver como lo saco se niega a salir que bonito casi no es visible en la cámara pero que bonito wow tan precioso ok me pasé un poquito ahí pero se entiende no por aquí no se va a ver vamos a ver esto aquí se ve esto aquí lo que se ve un poco y las photocards ay que monos mirenlo que bonito fueron photocards enfocados tenía que enfocar otra vez que bonito esto si lo enfoca miren eso que precioso wow un buen filtro para las hola como me ven eso está muy bonito wow wow que trago es los stickers Girls Creo que se vieron Espero que hayan visto Ok El disco SD Wow Ahí se ve mi fondo No sé Muy bonito Wow Ahora que ahí se ve Medio borroso Pero se ve Ahí 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 se ve Que mono Que preciosidad Ame las photocards Ok Ok vamos a abrir este Aquí Después de grabar Como 17 Un box Yo le tomo el truco Para abrirlos más rápido Ay No quiero ver la foto Que el saúl Ok De este lado No No Si ni se ve Por ahí Está Bonito Ok A ver, así las fotocards ¡Qué bonito! Wow, esto sí Esta es mi favorita hasta el momento Oh, ya está Miren, qué bonito Llegó a las canciones, están aquí Los stickers ¡Qué precioso! Ahora sí, el póster Con cuidado ¡Uh, un póster! ¡Tan precioso! ¿Y sabe? ¿En ananza? Creo que me vi la cámara Amé las fotos ¿Cómo puedo? Entra, entra, entra Ahí está Ahí está Ya lo hemos visto Esta No se ve Ahí sí Pero nos faltan estas Así no se ve en la cámara Pero tan bonito Ay, se ve, se ve Miren eso Miren eso ¡Qué bonito! Un holder Más holders Miren eso ¡Qué bonos! Bueno, yo usaría en esta Esta Ahí está Precioso Voy a dejar Todo eso aquí Con esto aquí Y bueno Ya este sería el fin del video Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo Bye Bye Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.